Gracias por continuar con la señal de Canal 12, vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre tomamos unos segunditos para saludar a quienes nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también a quienes siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a hablar sobre un acuerdo para rescatar la caficultura, pero como siempre vamos a poner algunos datos en contexto sobre este tema. El sector cafetalero sigue en problemas y los productores dicen que por ahora se mantienen a la expectativa de las soluciones que les puedan ofrecer. Para ellos es momento de hacer las apuestas para un sector generador de empleo. En El Salvador la producción sigue cayendo, la cosecha anterior alcanzó un poco más de 780 mil quintales y los puestos de trabajo apenas llegaron a 35 mil. Para quienes trabajan en este rubro dicen que los problemas se resumen en tres, la deuda que asciende a 185 millones, la falta de políticas públicas que impulsen al sector, la falta de investigación científica para mejorar la producción. La deuda del café se desglosa de la siguiente manera. A la banca local se le deben 86.9 millones de dólares. A esto se le suma la deuda del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero FICAFE que asciende a 70 millones y la deuda del Fondo de Emergencia del Café que llega a unos 28 millones de dólares. La cosecha del café de El Salvador para esta temporada podría terminar con una reducción o un estancamiento según los cálculos de los productores. El periodo de corta inicia en octubre y termina en marzo del año siguiente. La Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café calcula que la temporada 2016-2017 terminará con 600 mil a 700 mil quintales. Este cálculo es resultado de la información que los mismos productores manejan. El ciclo anterior fue el de 2015-2016 y según la información oficial cerró con 784 mil 740 quintales. En comparación con el ciclo inmediatamente anterior fue una caída del 15.2%. Los productores consideran que hay una serie de situaciones que les han jugado en contra. Entre estas, el mal clima y la extrema vulnerabilidad de los árboles de café a las plagas. Y a esto se sumó el incremento al salario mínimo que consideran ha sido como un lastre más en el calvario del sector. Desde el 1 de enero de 2017, los trabajadores dedicados a recolectar el café deben recibir 8 dólares con 12 centavos diarios y un dólar con 62 centavos por arroba de café. El salario mensual subió a 200 y 224 dólares. Los cafetaleros calculan que el costo por mano de obra incrementó en un 69%. Esta mañana vamos a conocer los pormenores de un acuerdo para recuperar la caficultura, la inversión y el impacto que esto puede tener en la economía. Comenzamos. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos primero al diputado Ernesto Mason, él es diputado por el Partido Arena. Bienvenido, Ernesto, una vez más a Canal 12. Gracias, Manuel. Un gusto estar acá. Un saludo a todos los televidentes, al amigo Mario Acosta, que me acompaña, Mario Marroquín, que se nos va a sumar en el camino. Así es, saludamos también a Mario Acosta Obertel, él viene en representación del sector cafetalero. Mario, un gusto recibirlo. Un gusto, Manuel, así como estar con mi estimado amigo Neto, y ojalá que Mario Marroquín llegue pronto para poder intercambiar opiniones. Exactamente. Bueno, comencemos hablando sobre este acuerdo. ¿Para cuándo se tiene previsto ya que esté en firma? Porque hemos escuchado de parte de representantes del Partido Arena que ya el acuerdo ya es cuestión de tiempo para que se le dé la luz verde, para que se ponga en marcha. Y también lo mismo hemos escuchado por parte de voceros del gobierno que han estado en este mismo espacio. Dicen ellos que esto ya hay un consenso en rescatar la caficultura. Pero, ¿para cuándo se tiene previsto que ya esto se ponga en firme, Ernesto? Bueno, la introducción que hacías al programa resume la crisis que está viviendo el sector cafetalero, que en más de 150 años desde que se siembra café en nuestro país y que llegó a ser un generador importantísimo de empleo, de riqueza, de desarrollo y progreso para nuestro país, ahora está en peligro de extinción si no se hace algo de manera muy urgente. La importancia económica de la caficultura tiene una relevancia para nuestro país, pero más aún la importancia social como generador de empleo, como un sector que previene la inseguridad y la delincuencia en las zonas rurales del país, que previene la migración de la gente en las zonas rurales hacia las ciudades y hacia afuera del país. Pero más importante aún es el tema ambiental. El bosque cafetalero representa la inmensa mayoría de la superficie boscosa para nuestro país y somos ya el segundo país más deforestado de toda América Latina. Si no rescatamos la caficultura, se nos va nuestra fuente de recurso hídrico, nuestra fuente que conserva los mantos acuíferos y nuestro protector principal de nuestro ecosistema. Entonces, esas son las malas noticias que tenemos de la situación actual que vive la caficultura. Pero la buena noticia es que hemos estado trabajando de la mano con el gobierno y debo reconocer que ha habido muy buena disposición por parte del señor vicepresidente de la República, del señor ministro de Agricultura, del señor viceministro de Medio Ambiente también, por el tema ambiental y la importancia que el café representa para el medio ambiente, por parte de la presidenta de la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, la diputada Audelia López del FMLN, junto con Mario Marroquín, este servidor, Mario Acosta, el ingeniero José Monge, que también hemos estado trabajando por parte de ARENA. Y ya hemos llegado a una propuesta consensuada, también que ya se discutió, con el resto de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Las tuvimos en una reunión el pasado miércoles, donde estuvieron secretarios generales del PCN, del PDC, también se ha hablado con la gente de Gana, no pudieron estar en esta reunión, pero han estado pendientes también y les hemos estado informando y retroalimentando de los avances en el tema. Y tenemos ya firmada por todos esta propuesta consensuada que se le ha hecho llegar al presidente de la República, que esperaríamos se traduzca en los próximos días en un acuerdo nacional para el rescate y la reactivación de la caficultura y lo que se convierta por primera vez en una política de Estado alrededor de un sector tan estratégicamente importante para nuestro país. Pero todavía no hay una fecha de la firma, o sea, es decir, ese día nos vamos a reunir, vamos a hacer una actividad en la que ya vamos a dar a conocer el acuerdo con todos los actores presentes. Bueno, hay una fecha tentativa que hemos acordado de acuerdo a la disponibilidad y la agenda de todos los que hemos trabajado en este tema, que es para firmarlo el 3 de abril, es decir, la semana antes de la vacación de Semana Santa y estaría sujeta a la disposición del presidente de la República al que podamos firmar este acuerdo. Ya se han hecho conversatorios con cafetaleros que nos habían pedido que los mantuviéramos al tanto de cómo íbamos avanzando con esto. Por eso hemos estado trasladando todo al Consejo Ejecutivo Nacional, al presidente del partido que ha jugado un rol muy importante, el ingeniero Mauricio Interiano, también en darle la importancia a la caficultura y también en el lograr que se estableciera una mesa para la caficultura con el gobierno, dado que a pesar de que había sido una oferta de campaña del actual gobierno, no se había implementado y las medidas que se habían tomado alrededor del café, si bien se habían hecho esfuerzos, estos habían sido insuficientes y muy tímidos para el rescate que necesita la caficultura en nuestro país. Pero parece que ha sido mucho más fácil ponerse de acuerdo en esta mesa que en el resto de mesas que se crearon, en las mesas técnicas que se crearon en Casa Presidencial. Me parece que han tenido un ritmo de trabajo más acelerado y han logrado, digamos, puntos convergentes más rápidos. Yo creo que lo que esta experiencia que hemos tenido ha demostrado es que cuando hay una verdadera disposición a un diálogo real, a un diálogo sincero y anteponemos los intereses del país a los intereses partidarios, se pueden lograr cosas muy buenas para nuestro país. Y ojalá esto sirva como ejemplo para el resto de acuerdos que El Salvador necesita, para el acuerdo que se necesita para darle sostenibilidad a las finanzas públicas, para el acuerdo que se necesita para rescatar y darle sostenibilidad a nuestro sistema de pensiones y proteger los ahorros de los trabajadores, para diferentes acuerdos que se necesitan en materia de desarrollo económico, en educación, en salud pública, en fin. Ojalá que esto sirva como un ejemplo y un ejemplo a seguir para que se puedan lograr esos acuerdos de país que El Salvador necesita con urgencia y que deben darse de ser posible antes de que entremos a un proceso electoral que se avecina. Exactamente. Bueno, pero planteemos algunos de los problemas que ha dicho el sector caficultor que tiene. Una deuda millonaria, falta de políticas públicas y falta de investigación científica. Mario, ¿considera ustedes que se están abordando todos estos elementos que ustedes habían planteado como cafetaleros en este acuerdo que se va a firmar para rescatar este sector? Bueno, no quisiera dejar de mencionar como un actor importante que ha habido en esta mesa de trabajo al presidente del Banco Central, porque él juega un papel muy importante en el concepto de la reingeniería financiera que hay que hacer para sacar adelante este proyecto. Este proyecto tiene tres básicos componentes. Lo primero es esa reingeniería financiera que va a crear una institucionalidad para poder, dijéramos, depurar y quitarle gordura a lo que es la carga financiera acumulada del sector café. Llámese FICAFE, llámese FINSAGRO, llámese otras líneas de crédito que ahorita, hoy por hoy, son impagables. Y son impagables por varias acumulaciones de diferentes factores. Las plagas, los precios internacionales y el ambiente local en El Salvador, que dijéramos, contra los dos primeros no podemos hacer nada, pero sí el ambiente local. Acuérdate que todo partió de un mal diagnóstico cuando la roya comenzó a atacar a la caficultura, de decirle que era un animalito y no hubo hongo la roya, no se declaró la emergencia nacional y eso de alguna manera causó un daño irreversible. Las plantas terminaron muriéndose. Entonces, inclusive, siembras nuevas que se hicieron también murieron en el camino. ¿Por qué? Porque no hubo esa asistencia técnica que es tan importante o oportuna por el dilema y el pleito que montaron algunos funcionarios contra el tema de Procafé. Entonces, prácticamente Procafé está liquidado. Hemos tratado, inclusive, de incorporar el pago del pasivo laboral de todo el personal de Procafé en esta propuesta. Entonces, volviendo a los conceptos, los tres pilares eran la reingeniería financiera, pasar a una especie de alfosafi, reformando las leyes respectivas, toda esa deuda acumulada en el sistema financiero, en el sector beneficiador y en el sector cooperativo para honrar esas deudas. No queremos nada regalado, sino que tener los plazos adecuados para poder pagar esa deuda. Otra es lo que es la plata fresca para poder volver a sembrar variedades nuevas resistentes a la arroya y comenzar a recuperar esos niveles de productividad que permitan pagar esa deuda primera que se pasó al fosafi, pero también comenzar a recuperar por lo menos 100 mil manzanas. Vale agregar que, por ejemplo, el viceministro de Medio Ambiente que forma parte de esta mesa de trabajo, hizo una reflexión muy interesante. Esta es la primera gran apuesta medioambiental histórica que el país le va a hacer, porque recuperar 100, 150 mil manzanas de bosques, cafetaleros con sus respectivas sombras, no es comida de trompudos, como dicen, eso no sucede todos los días, eso es una vez en la vida y esta vez en la vida ha llegado en el tema del café. Y el tercer pilar importante de estos grandes acuerdos es el rescate de la asistencia técnica y transferencia tecnológica. Llámese como se llame, porque no podemos convertir en una batalla, dijéramos, innecesaria a estas alturas del juego y lo dice alguien que jugó esa batalla durante cinco años por el mantener y conservar Procafé, que es la institucionalidad que se necesita para la investigación y la asistencia y la transferencia. Entonces, con esos tres grandes componentes que ya están, dijéramos, debidamente identificados y están plasmados en el documento que tenemos acá, tanto Neto como yo, de alguna manera que refleja esos grandes compromisos, sí están contemplados en las grandes aspiraciones del sector caficultor. Claro, ahora viene la parte más importante, que esto no se quede una letra muerta, porque el pacto del café lo firmaron en el 2013, buena parte de su contenido está aquí plasmado, no sólo el pacto del café del 2013, sino que también la propuesta o la oferta política de los dos candidatos más importantes de esa época, que era Norman Quijano y Salvador Sánchez Serén, con la diferencia de que Salvador Sánchez Serén es el presidente de la República y ahora está honrando su palabra. Entonces, la fecha esta que se había identificado en un inicio, que era el 24 de marzo para firmar el documento, luego se pasó al posible 31 de marzo, ahora ya vamos al 3 de abril, espero con confianza de que ese 3 de abril ya sea inamovible. ¿Por qué? Porque si no, de nada va a servir haber gastado materia gris y tiempo en producir estos documentos que, como repito, recoge la gran mayoría de las aspiraciones del sector cafetalero. Puede ser que haya algo que falte, pueda ser, no quiero negarlo, pero sin embargo es preferible arrancar con algo imperfecto, esperar esperando algo perfecto que nunca exista. Ese ha sido el error histórico que hemos cometido en el sector café, de legitimar lo que uno hace pensando que alguien lo haría mejor. A la hora de las verdades, nadie hace nada, se quedan entrampados y solo hacemos un eco de quejas. Entonces, yo creo que mejor arranquemos con lo que tenemos y en el camino remendamos si es necesario. Pero yo creo que es preferible arrancar ya. ¿Por qué? Porque en la agricultura, los que vivimos y hemos vivido toda la vida de la agricultura, sabemos de que todo está asociado a los inviernos. Y el invierno, ya en algunas partes ya hay florescencias. Este día tenemos florescencias bellísimas en Ataco, en Apaneca, producto de las lluvias que cayeron hace 10 días. Entonces, todas esas realidades, en Santana las tuvieron ayer y antier. Entonces, todas esas realidades nos obligan a arrancar ya, ¿verdad? Porque esto implica que necesitamos también semillas certificadas suficientes. Una serie de modificaciones, arreglamentos y leyes que hay que hacer que no podemos seguir esperando. Y si nos enfrascamos más en discusiones que, miren, esto debió de haber tenido tal cosa, debió de haber tenido otra otra, jamás vamos a arrancar. Pero, ¿cómo se encuentra la caficultura salvadoreña en comparación con la centroamericana? Porque yo estaba viendo datos de Honduras que dice que, bueno, su producción está rebasando todo lo que se imaginaba la gente hondureña. Mira, Honduras hizo lo que debía de hacer desde hace como 8 años, que justamente coincidió con el periodo en que nosotros comenzamos a hacer lo que no se debe de hacer. Honduras le apostó a la caficultura a tal punto que modificó hasta su constitución para que el segundo designado a la presidencia de la república lo propone el sector caficultor para que vean el grado de importancia. En ese tiempo Honduras andaba alrededor de 700, 800 mil quintales que son los máximos que hemos alcanzado nosotros en los últimos tres años. Ahora Honduras está produciendo entre 9 y 10 millones de quintales. Imagínate lo que eso significa, el efecto multiplicador de esa gran generación de empleo medioambiental. Ayer celebrábamos aquí en El Salvador el día, creo que en todo el mundo, el Día Mundial del Agua. Ya Neto bien lo decía, el único bosque, además de los maderables que tenemos acá, el único bosque que se cuida, que son casi 150, 180 mil manzanas, es el bosque del café, porque es un bosque de dos pisos. Está el árbol de café y encima tiene el árbol de sombra. A veces hasta tres pisos, porque hay unas variedades como el mundani, que es el cedro rojo, que sobrepasa la sombra tradicional. Entonces, ¿cómo no vamos a cuidar ese bosque? ¿Cómo no vamos a cuidar los mantos acuíferos, que son vidas? Si lo tenemos, en un país tan chiquito y deforestado como el de nosotros. Entonces, creo que sería de, no quiero ocupar una mala palabra, pero sí diría ilógico de tontos no apostarle a eso. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a regresar a analizar cómo se financiaría este acuerdo para la caficultura, para el rescate del sector cafetalero en el país. Ya volvemos. Las exportaciones de café de Honduras se dispararon casi un 36% en febrero, en la cosecha 2016-2017, en relación al mismo mes de la temporada pasada, debido a un incremento de la producción que se recupera del golpe del hongo de la roya en los ciclos previos, según datos del Instituto Hondureño del Café. Las ventas al exterior del mayor exportador de América Central sumaron 953.832 sacos de 60 kilos en febrero en la presente cosecha, frente a 703.525 del mismo mes de la cosecha 2015-2016, según un informe preliminar del Departamento de Comercialización del Instituto Hondureño. En el caso de El Salvador, las exportaciones del café registraron una caída del 13.5% durante los primeros cuatro meses del ciclo 2016-2017, respecto al mismo periodo del ciclo anterior. De acuerdo con el Consejo Salvadoreño del Café, entre octubre de 2016 y enero pasado se exportaron 65.017 quintales, frente a los 75.201 del mismo lapso en el ciclo 2015-2016, lo que representa una baja en el volumen exportado de 10.184 quintales. En el caso de Guatemala, la cosecha del café 2017-2018 se reducirá entre un 10% y un 15%, proyectó la Asociación Nacional del Café. Esto será resultado de las sequías y heladas que impactaron a distintas zonas cafetaleras el pasado mes de enero. Los productores guatemaltecos esperan una producción de 3.35 millones de quintales de café para la cosecha 2017-2018, un leve retroceso con respecto a la de 2016-2017, cuando ascendió a 3.9 millones de quintales. Pero una reducción importante del 30.2% si se compara con la última mayor cosecha sucedida en el periodo 2013-2014. Sin embargo, el grano guatemalteco se está vendiendo a unos 160 dólares por quintal, 20 por arriba de los precios spot en el mercado internacional. Estos son datos que nos dan un comparativo de la situación de la caficultura centroamericana. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando sobre un acuerdo para el rescate de la caficultura. Iniciábamos nuestra conversación con el diputado Ernesto Mason por el Partido Arena y en representación del sector cafetalero Mario Acosta Oertel. Pero se suma a nuestra mesa de esta mañana el diputado Mario Marroquín, quien es secretario de la Comisión de Agricultura de la Asamblea Legislativa. Mario, un gusto recibirlo una vez más aquí en Canal 12. Sí, igualmente y con profundo agradecimiento a ustedes, al canal, que nos brinda la oportunidad de estar en la mesa de discusión de un problema, de una situación que la debemos ver con visión de país. Ya hubo algunas reuniones del partido con representantes del sector caficultor y ya se hablaba de este acuerdo para rescatar a la industria del café en El Salvador. Pero la gran pregunta es, ya está el acuerdo, pero ¿cómo se va a financiar? ¿Cuánto va a costar un acuerdo para rescatar la caficultura? Bueno, primero voy a empezar por lo último. El punto uno es una inversión de 300 millones de dólares, que está en el acuerdo, es la propuesta. 150 millones que van para la parte de la deuda acumulada y 150 millones para el nuevo financiamiento. ¿De dónde se propone la mesa de obtener estos fondos, que es una cantidad muy significativa? Precisamente proponemos que sean fondos propios, que sean, también podemos aprobar préstamos internacionales. También tenemos países amigos, países donantes como Taiwán, Qatar, lo mismo los Estados Unidos. Tenemos también el canje por bonos ambientales, por los servicios que ha prestado históricamente este cultivo tan bondadoso para el país. Y pensamos, pues, canjear estos servicios que ha prestado la caficultura, al medio ambiente, a la generación de empleo, a las divisas, y canjear principalmente por los servicios ambientales que ha prestado. Y también los esfuerzos bancarios con fondos propios. Entonces tenemos varias fuentes de financiamiento y tenemos que tocar puertas precisamente para lograr y no solo generar una expectativa ante el país y ante los caficultores, sino que hacer de esto una realidad. Es un compromiso muy serio que hemos adquirido y esperamos que en esta ocasión, pues, el gobierno cumpla con todo este esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con los representantes del gobierno. Es importante que se aclare el financiamiento de este acuerdo para rescate de la caficultura porque precisamente el Partido de Arena ha mantenido fuertes cuestionamientos sobre la adquisición de deuda que ha hecho el gobierno en los últimos años. Me gustaría que dejara claro este aspecto que no implica, por ejemplo, un mayor endeudamiento del país y que al final sea, pues, todos los salvadoreños los que tengan que pagar también el costo de este rescate de la caficultura. Sí, efectivamente, nosotros en la ley de responsabilidad fiscal hemos marcado y hemos propuesto que el país tiene que ser muy cauteloso con su endeudamiento. Pero en este caso muy específico, nuestra bancada, nuestro partido, está en toda la disposición de hacer los esfuerzos necesarios para que esto convertirlo en una realidad. La verdad que este es un problema nacional, desde la óptica que lo queramos ver, es una situación que nosotros debemos de devolverle todas las bondades que le ha dado el café al país y estamos dispuestos a contribuir a que toda esta forma de financiamiento sea una realidad para el país. Ernesto. También, Manuel, hay que considerar que esto no es un final, o lo que se logre conseguir entre una combinación de cooperación, financiamiento, venta de servicios ambientales, etcétera, tiene su propia fuente de repago. Pero esto no es algo que van a pagar los contribuyentes, es algo que van a pagar los cafetaleros. El gobierno está siendo un mero facilitador o intermediario entre la obtención de estos recursos y que se hagan llegar a los cafetaleros, ya sea por la vía de la compra de la deuda existente que ronda los 240 millones de dólares, pero que se puede comprar en buena parte a descuento. Y los acreedores, tanto beneficiadores, bancos, fondos, FICAFE y FEC, y todos están en la disposición de hacer algunos descuentos dependiendo del riesgo y del plazo que tengan estos créditos. Por eso solo se necesitan 150 millones para absorber alrededor de esos 240 millones de deuda y tirarlo a un plazo más largo que oxigiene al cafetalero. Hay ofrecimientos también de préstamos a largo plazo a tasas de interés blandas por la importancia ambiental y social que tiene este sector para el país, también que se pueden conseguir en condiciones óptimas, pero el contribuyente salvadoreño no va a estar pagando un tan solo centavo de esto. Esto lo van a pagar los mismos cafetaleros y el gobierno está siendo un mero intermediario y facilitador para la obtención de estos recursos. Yo creo que es importante lo que decía Mario Ineto, de que no solo que no va a pagarse, sino que esa deuda de 240, comprada con descuento para llevarle alivio a los caficultores, porque es una deuda que ahorita la tiene la banca, los beneficiadores y las cooperativas como algo incobrable, se han creado los mecanismos y se va a crear la normativa para que no quede en manos de la discrecionalidad del banco o de alguien, sino que sea como un reglamento y una ley que hay que cumplirla. Porque el banco de fomento, el banco hipotecario tiene sus propias leyes, pues entonces tiene que estar amparado en un decreto ley que los absorba para que no sea discrecionalmente trasladada esa deuda. Por otra parte, son 150 millones en vez de 240 los que se necesitan para el saneamiento de esto y 150 para la reactivación de la caficultura, pero esos 150 de la reactivación no se necesitan de una sola vez, se necesitan para ser gastados, dijéramos, o invertidos en 3, 4 o 5 años, según los plazos en los que va a desarrollarse este proyecto. Todo eso, como bien decía Neto, tiene una propia fuente de pago, que es la producción del mismo caficultor. Ya se hizo un ejercicio de sensibilidad financiera, en el cual se ve que a partir del tercer año ya se comienza a retornar esa inversión, ese pago, entonces lo único que, como decíamos, va a salir producto del mismo esfuerzo de los caficultores, esa fuente de pago. Y eso va a quedar, dijéramos, lejos, pero por mucho, de que sea un salvadoreño que contribuya con sus impuestos. Es más, voy a hacer una confesión de algo que yo propuse, que yo lo veía como economista, como algo viable que se podía implementar, pero fue rechazado como una opción que sí va a afectar la bolsa de los salvadoreños. Normal, anualmente el anda factura entre 200 millones, más o menos 200 millones de metros cúbicos de agua. Entonces yo decía, bueno, que le metamos 10 centavos por metro cúbico a la factura mensual, entonces con eso recogemos 20 millones de dólares anuales. Y eso paga la deuda del café, que es el que le da el agua a todo el pueblo que consume agua. ¿Por qué? Porque es el que absorbe los 2.300 milímetros de agua anual que llueven, y ese reflujo llega nuevamente al sector consumidor de agua, que tiene chorro. Entonces, pero fue descartada como opción. Ahí sí iba a meterse la mano en la bolsa de los salvadoreños. Entonces, en estas otras opciones que se buscaron, que no iban a afectar a los consumidores, ni al pueblo, ni al usuario, ni al contribuyente, de alguna manera sí está superado ese riesgo, sino que lo que se quiere son puentes de acceso a esos fondos, a los canjes de deuda por medio ambiente, por ejemplo, que eso es, todos se acordarán, en el gobierno del doctor Calderón Sola al inicio se canjeó una deuda por servicios ambientales y se creó FONAES y FIAES con los Estados Unidos. Hay fondos que se pueden generar con la cooperación alemana, con Japón, con los Estados Unidos, que es nuestro padrino principal en estos proyectos, y con instituciones y organismos multilaterales. Inclusive hay fondos de países petroleros que pueden accesarse producto de esto. Yo creo que lo peor que podríamos hacer es etiquetar políticamente esto. Esto lo hemos manejado. Contrarios políticos en las mesas, pero con un ambiente de armonía pensando en el bien de El Salvador. Me parece importante hablar de la competitividad y cuál puede ser el impacto que puede tener el acuerdo de rescate del sector cafetalero, don Mario. Bueno, históricamente la cafeicultura ha sido la columna vertebral de la economía. Genera 500 mil empleos para nuestro país, fuente generadora de divisas, los servicios ambientales capturando bióxido de carbono, fijando en 165 kilogramos diarios por hectárea, proporcionando más de 500 metros cúbicos por minuto de agua a la población, el país va a obtener enormes beneficios. Últimamente, y pues en los últimos siete años, tenemos que decirles, se han tomado 18 medidas en contra de la cafeicultura de parte del gobierno. Hoy sí lo vemos decidido, porque el mismo presidente Sánchez Herén se comprometió que en el primer invierno iba a tener ya alternativas de soluciones y contribuye a la reactivación de la cafeicultura. Y hoy en la mesa hemos visto la disposición de los representantes del gobierno en que tomemos acciones. Ojalá que no solo generemos la expectativa, porque es un compromiso. Yo insisto que es una necesidad de país el reactivar por tantos beneficios que nos da el café a todos los salvadoreños, porque no es un problema de los cafeicultores o los beneficiadores. Es un problema de país y es el abordaje que le hemos dado en la mesa y vemos disposición. Y ojalá, pues, repito, que no solo sea la expectativa, porque se han firmado muchos pactos, aquí los tenemos, interesantes, que coinciden en el que hemos, los acuerdos, la propuesta que tenemos nosotros, pero que se haga realidad es lo que nosotros deseamos. ¿Retoman algunos elementos del pacto firmado durante la campaña? En el pacto que se firmó, en el pacto político, habían 16 puntos. Ocho de ellos hablaban del principal problema, que es la deuda y el financiamiento. Sí nos ha servido de base, hemos tomado precisamente esa documentación, esos compromisos, y lo hemos reflejado en nuestra propuesta. Esta propuesta se ha hecho conjuntamente con grupos de asesores y representantes del gobierno a alto nivel. está en la dirigencia de nuestro partido político y también en manos del presidente de la República y esperamos que muy pronto se habla del 3 de abril, de que se firme el pacto a ese nivel y sobre todo, pues, que se haga una realidad para beneficio de todo el Salvador. nosotros estamos comprometidos en la Asamblea Legislativa y en la Comisión Agropecuaria de dinamizar todas las iniciativas que vayan en beneficio de la reactivación de la cafeicultura de nuestro querido país. Pero, ¿qué garantías le dan a ustedes los representantes del gobierno de que se va a cumplir este acuerdo al que han llegado y que, bueno, a diferencia del resto de mesas, ha dado un resultado antes de lo que se esperaba? Bueno, las garantías las tendremos que ver pasar de lo firmado a la realidad y vamos a, ojalá, darle continuidad a este esfuerzo y seguir trabajando juntos para poder lograr implementar este acuerdo en el corto plazo. Hemos establecido plazos también de cumplimiento, que es algo que se le ha agregado en la última reunión para poder ir abordando los temas. Esto va a implicar, como decía Mario, también una serie de reformas en la Asamblea Legislativa, una reforma a la ley del FOSAFI, una reforma a la ley del Fideicomiso para la reactivación del café que se creó en el 2010. Va a requerir una nueva ley para el nuevo Instituto de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología que se va a crear en sustitución de lo que fue Procafé o Sentacafé y que va a unificar esfuerzos para la investigación que está necesaria y la transferencia de tecnología para apoyar a los cafetaleros. Y también se van a necesitar reformas para facilitar en una etapa inicial la importación de semillas certificadas porque nuestra institucionalidad no tiene actualmente esa disposición de semillas certificadas de diferentes variedades, algunas de ellas resistentes a la arroya y mejor adaptables al cambio climático que van a ser necesarias para la siembra de esas 100 mil manzanas que se le apuesta a sembrar con el plan. En fin, la población y especialmente el sector cafetalero va a estar muy atento del cumplimiento que se le dé tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Legislativo a este acuerdo firmado y que esto se traduzca en una realidad que empiece a dinamizar al sector, a generar más fuentes de empleo, a mejorar las condiciones de seguridad y a conservar el medio ambiente de nuestro país y proteger el recurso hídrico y los mantos acuíferos que es la razón fundamental y más importante para lograr este acuerdo. Mario. Yo creo que es importante partir de dos premisas. La primera es de que este es un pacto que va más allá de un acuerdo, este es un compromiso real por El Salvador, que debería estar vacunado contra engaños, es decir, de ganar tiempo y también de ejecutarlo a medias y ganar bonitas fotos, bonita noticia, etc. Esto es algo real, o sea, la descomposición de los bosques cafetaleros es tan grave que ya no tiene, dijéramos, retroceso una decisión de implementarla como esta porque ¿qué es lo que lo podría sabotear a esto? Además de la mala intención que nos quieran haber enganchado en esas mesas, porque también todos esos riesgos se los han dicho a uno que los podemos correr y ya estamos grandecitos en política como para saber de que eso no puede suceder. El hecho de que comience alguien que no está en la foto a quererlo sabotear desde afuera, por eso me refería en la primera intervención, que no comience alguien a decir, mire, yo no estoy en esa foto, no sirve. Y esto no es de fotos, este es un concepto, todos nos apartamos si es necesario de la foto, pues porque no hay, medalla de plata, oro, bronce aquí, ¿verdad? Entonces, sino que aquí lo que se trata es que en esto sea el sector el que se reactive y que por primera vez en la historia, por mucho que digan muchos, no ha habido una política cafetalera en los últimos 50 años en El Salvador. Pero el sector es unido. El sector, dijéramos, es un sector que históricamente nunca ha estado unido, nunca, por diferentes intereses. El sector productor tiene intereses muy diferentes al sector beneficiador, por ejemplo. Pero aquí hemos tratado de congeniar hasta donde es posible todos los intereses sectoriales dentro de la industria del café y dentro de la agroindustria. Claro, alguien puede decir, mire, aquí falta tal cosa o falta tal otra y comience como a querer, podrían comenzar a quererlo desprestigiar desde cualquier bando esto. Pero esto es lo más cerca de la realidad que hemos trabajado con conocimiento de causa porque todos somos representativos del sector individualmente y en equipo también. Toda esa mesa ha estado con mucho conocimiento del tema y ha habido buena voluntad de parte de todos los actores en esto. Entonces, yo creo que ese escepticismo debemos de quitarlo de esto porque por eso mismo tenemos más de 50, 60, 70 años que no ha habido una política de cafetalera consensuada. Hay muchos que hablan sin conocimiento o muchos recién llegados al sector del café que también quieren dar sus aportes. Está bien que lo hagan pero esto arranquemos y si hay algo que le falta o que le sobra en el camino quitémoslo o pongámoslo. Mario, yo tengo unos datos acá y me gustaría que usted me los confirmara. Según la información que se maneja por algunas instituciones dice son 21 mil caficultores y 220 mil manzanas cultivadas. De esos 21 mil caficultores, 17 mil tienen menos de 10 manzanas, 3 mil 600 entre 10 y 150 manzanas y 400 más de 150 manzanas. Todos ellos formarían parte de este acuerdo de rescate por el café. Ahí no va a quedar afuera nadie e inclusive esa estadística de los 21 mil productores se queda corta porque a veces se toma como un productor a una cooperativa que tiene tal vez 500 socios. Entonces, todo eso está contemplado dentro de lo que es este plan de reactivación. Ahí nadie se queda afuera. O sea, solamente va a quedar afuera que no se quiera meter porque hay mucha estadística de productores que ya no quieren seguir en el café. Hay alguien que está registrado que tiene su finca pero ya no quiere ser rehabilitado. Pues entonces, eso no... lo que quiere es bajarle gordura a su deuda para vender la finca, para lotificarla. Yo creo que serán casos manejados por la vía y la excepción. Pero el que quiere los dos componentes ser, dijéramos, refinanciado y ser reactivado, pues esa es la prioridad de este proyecto. Se habló de diferentes situaciones que también estaban afectando al sector. Entre estos, el incremento al salario mínimo. Se habló también de las situaciones de delincuencia que estaban afectando a las fincas. Me gustaría que ustedes como diputados de la Asamblea Legislativa me dijeran si hay algún punto de abordaje de estos puntos en específico que también hasta cierto punto pues estaban afectando la producción cafetalera en El Salvador. Definitivamente el aumento al salario mínimo representa un golpe que en lugar de mejorar las condiciones de los trabajadores, si no va acompañado de un aumento en la productividad, lo que va a dejar es más desempleo en las zonas cafetaleras y sería bastante perjudicial. Yo lamento la forma en que se hizo ese aumento del salario mínimo de una forma no consensuada, de una manera impuesta, no técnica y que verdaderamente afectaría si no se acompaña de un incremento en la productividad que es lo que estaríamos logrando con este acuerdo. Digamos que el acuerdo podría contrarrestar el efecto porque al aumentar la productividad digamos se genera no solo más trabajo en las zonas cafetaleras sino un trabajo mejor remunerado también para los que trabajan alrededor del rubro del café porque aquí por ejemplo no es lo mismo el ingreso que va a obtener un cortador o una cortadora de café por una finca que tiene dos quintales por manzana que una finca que tiene 40 o 50 quintales por manzana en un pedacito pues va a recolectar muchísimo más y por ende va a ganar más por arroba recolectada y eso va a mejorar muchísimo sus ingresos entonces lo más importante es lograr una recuperación de la productividad del café con todos los empleos que eso generaría y con todas esas mejores remuneraciones también para los que trabajan en el campo del café también con lo que decía Mario anteriormente de los 21 mil productores o algún presupuesto fundamental y que está contemplado en el acuerdo es que dice se reestructurarán aquellas deudas cuyos productores demuestren y comprueben su disposición de incorporarse a la política de reactivación de la caficultura es decir hay gente que tiene la deuda pero que quizás ya no tiene la finca o ya lotificó la finca o ya se dedica a otra cosa o ya se voló a la finca y sembró una milpa entonces tendrían que demostrar su compromiso y comprobar ese compromiso conseguir en la caficultura conseguir apostándole a este sector porque la propuesta el propósito de esto es reactivar al sector cafetalero conservar y ampliar el bosque cafetalero ¿contemplaría algún tipo de censo para tener digamos claro los datos respecto a quienes serían beneficiados y quienes entrarían en todo este acuerdo? El Consejo Salvadoreño del Café tiene una estadística vigente y fresca por cosecha ahí está reflejada lo que bien decía Neto según las estadísticas actualizadas del MAG tenemos 195 mil manzanas con un promedio de producción de 4.6 quintales por manzana que es bajísimo con relación a lo que mencionaban del salario mínimo nosotros estamos conscientes de la necesidad de ajustar los salarios mínimos de acuerdo a la inflación y al costo de la vida la canasta básica estamos conscientes pero la forma apartando a los patronos como se hizo en esa mesa de discusión tripartita y que no se hizo con criterios técnicos realmente tenemos conocimiento en nosotros nos consta de que varias fincas han dejado de trabajar y otras están trabajando solo por las mañanas porque el estudio técnico se debe de basar en base a la rentabilidad y como vuelvo a repetir estamos conscientes de la necesidad de ir ajustando eso es por ley cada tres años tiene que hacerse pero en la forma que se hizo se ha venido a afectar y esto es una algo que hay que señalarlo porque también no contribuye a la reactivación porque simplemente se abandona la finca porque el cafetalero se sigue endeudando porque no le es rentable el cultivo entonces debemos de darle todos los incentivos ¿verdad? para que realmente haya una verdadera reactivación a nosotros nos impactó mucho cuando estábamos en la mesa que salieran eso con ese incremento porque como repito no contribuye a la reactivación porque el cafetalero deja de invertir y una de las bondades que tiene el café es precisamente la generación de empleo hay dos temas que creo que hay que destacar el primero es el tema que mencionaste el tema de la seguridad porque nadie va a querer invertir un centavo en un ambiente hostil o que está rodeado por la delincuencia en general no solo las maras sino que delincuencia en general rural entonces todo eso está contemplado el vicepresidente de la república que ha estado muy de cerca liderando este esfuerzo de alguna manera hemos hablado de replicar lo que se ha hecho en el sector cañero con las realidades propias que vaya en el sector cañero han ocupado hasta drones aquí no se puede porque el tema de los bosques entonces y los árboles altos etcétera entonces todo eso no se va a poder hacer de esa forma pero si el concepto y el compromiso por otra parte hay algo que es bien importante destacar en la última reunión estuvo presente los secretarios generales el doctor Parker hizo una propuesta bien concreta en el tema de los embargos o sea que esto vaya acompañado no solo en un calendario de actividades sino que también en el tema de los embargos suspender los embargos temporalmente no suspender los pagos que son dos cosas diferentes una cosa es suspender los embargos es decir que no les ejecuten ni les quiten los bienes a las personas que van a ser beneficiarios de este proyecto entonces eso tiene que también pasar por la asamblea legislativa para un decreto transitorio que complemente este esfuerzo un economista de izquierda decía en declaraciones que daba un periódico que aunque el café es un cultivo con dificultades no da pérdidas ¿qué puede decir usted Mario? bueno me imagino que es este señor pelón extranjero que viene aquí a hablar carambada que fue el promotor de ese aumento al salario mínimo desmedido si es tan brillante que vaya a su país a hacer eso vamos a ver si es cierto porque parece que es dominicano entonces yo creo que vienen con recetas importadas a un país a donde no se puede implementar lástima si pobrejo añoro ser ministro del interior porque dependía de migración ya no estaría hablando tonteras aquí en El Salvador un tipo como este bueno una situación que creo yo que es importante también que pongamos en perspectiva es el impacto que esto puede llegar a tener el rescatar el sector cafetalero en las personas que viven y trabajan en las fincas porque ya hablábamos de situaciones donde decía que se había reducido el número de empleos el impacto que esto puede tener a corto plazo en la gente que vive y que trabaja en los sitios ya te lo relataba Mario Marroquín vaya lo que está sucediendo en la realidad no es el texto ese aumento del salario mínimo que todos queremos aumentarles porque vaya el precio oficial por arroba eran 85 centavos 90 centavos hoy es 1.63 ¿qué significó? que la recolección hubo que hacer todo lo que se pudiera para pagarla porque nadie va a trabajar todo el año para que su cosecha se caiga sí, pero ahora anda a ver todas las fincas que ya terminaron de trabajar de cortar los trabajos que hay cero en la gran mayoría ¿por qué? porque los mismos bancos te financian 25 dólares para trabajos perdón 50 dólares para trabajos y ahorita necesitas más de 100 entonces estás trabajando con la mitad de capital para contratar empleo es decir o estás trabajando con la mitad de la gente o estás trabajando medio tiempo con la gente ¿qué es lo que sucede? más desempleo pero por otra parte todo lo que estas personas consumen para su vida diaria ya les aumentó de precio porque cuando se aumenta el salario mínimo lo primero que se hace es el costo de la vida sube entonces estamos en el peor de los dos mundos para esta gente les aumentó el costo de la vida y están recibiendo menos salario o menos oportunidades de trabajo esas son las gracias de estos grandes sabios que nos vienen a dar recetas importadas de El Salvador cuando bien decía Mario no se tomó en cuenta al sector patronal en esta operación pues no que se hizo un acomodo amañado que entiendo que está pendiente de resolución de parte de la OIT entonces ese desempleo es el que queremos subsanar con medidas como generando empleo generando productividad a través de la reactivación de la caficultura entonces y como bien decía Neto también entre más arrobas en la época de la recolección una persona pueda cortar mejores ingresos y más ingresos va a tener Diputado Marri es bien importante retomando lo que dice Mario y este es un ejemplo bien práctico venimos de una producción de cuatro millones y medio de quintales hoy se ha puesto uno sesenta y tres por arroba la conversión son de cinco arrobas hacen un quintal oro se paga uno sesenta y cinco por arroba y veníamos de cuatro millones y medio y hoy tenemos escasamente vamos a llegar a sietecientos mil quintales o sea estamos hablando de que solo en la cosecha de café en la corta de café imagínese usted de sietecientos mil quintales a cuatro millones y medio hay una diferencia de ocho o nueve millones solo en la corta de café por la baja producción que deja de percibir los trabajadores salvadoreños entonces por eso es que nosotros insistimos de que esto tenemos que verlo con visión de país que la gran fábrica de empleo realmente están en las fincas de café sin menospreciar por supuesto los otros rubros del sector agropecuario que están haciendo sus grandes esfuerzos como las cañas de azúcar los ganaderos los cultivadores de granos básicos pero el café es fundamental para la economía del país 35 mil empleos según algunos datos que manejan algunas instituciones lo que se está generando ¿cuánto sería la expectativa de generar ya con un rescate del sector caficulado? No, en el café solo en ganadería nos genera 50 mil empleos solo la ganadería el café genera 500 mil empleos en la época de cosecha hay medio millón de salvadoreños que están percibiendo beneficios solo recordar que hace 8 años tuvimos que permitir el ingreso de nicaragüenses a cortar porque no había suficiente mano de obra porque estábamos cosechando más de 2 millones de quintanos imagínate el desempleo que eso generó o sea hoy la gente de El Salvador va a cortar a Honduras y Nicaragua bueno vamos a ir a una pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM bueno estamos ya en la recta plenaria del espacio de la entrevista de Hechos AM hemos estado hablando de este acuerdo de rescate de la cafe cultura que si tiene previsto sea suscrito a principios del mes de abril esta conversación la hemos sostenido con los diputados Mario Marroquín quien es secretario de la Comisión de Agricultura de la Asamblea Legislativa Ernesto Mason que también es diputado por el Partido Arena y también en representación del sector cafetalero Mario Acosta Obertel hay una pregunta que ronda el ambiente y es si no se corre el riesgo de que este acuerdo pueda digamos caer en un letargo como ha caído la situación del resto de mesas donde todavía no hay avances significativos Ernesto bueno cuando se suspenden las mesas fue porque solo estaban sirviendo para la foto y cuando los acuerdos que se estaban llegando no se estaban cumpliendo y por la pérdida de confianza que hubo en el proceso de diálogo yo creo que en este sentido como decía al principio de la entrevista en la mesa del café y en el esfuerzo que se ha hecho alrededor de la cafecultura si ha habido una disposición de un diálogo real y sincero y si ha habido muchísimas coincidencias ha habido un clima de armonía ha habido un clima de propiciar entendimientos y ha habido voluntad por parte del gobierno de abordar un tema importantísimo y estratégico para el país entonces yo creo que esto debería servir como un ejemplo a seguir en los otros esfuerzos que se están haciendo en el tema fiscal necesitamos con urgencia un acuerdo que le dé sostenibilidad a las finanzas públicas y un manejo responsable a las mismas necesitamos con urgencia un acuerdo que le dé sostenibilidad al sistema de pensiones y que proteja los ahorros de los trabajadores necesitamos un acuerdo para poder dinamizar la economía en diferentes sectores reducir la tramitología mejorar la competitividad del país etcétera necesitamos también un acuerdo alrededor de apostarle de manera decidida a la educación de mejorar las condiciones de salud pública en fin ojalá que esto sirva como un ejemplo a seguir este esfuerzo que se ha hecho alrededor de la caficultura para poderlo implementar en el resto de temas que son de suma importancia para nuestro país el logro de acuerdos pasa por voluntad política arena la tiene diputado Marroquín desde el momento que hemos participado en las mesas de diálogo con el gobierno es porque tenemos la voluntad política y en la comisión priva también el deseo de participar en contribuir en la reactivación de la caficultura pero realmente como partido y como personas esperamos que de las palabras pasemos ya a los hechos el sector está esperando esto ya estamos a pocas semanas de un nuevo invierno y sería un año perdido si no tomamos medidas y se toman ya las decisiones en este momento porque esperar un año más es un año más de retrasar esta necesidad que hay de reactivar la caficultura en el país así que estamos a la expectativa hoy está en manos del gobierno la propuesta está por firmarse en los próximos días y esperamos como vuelvo repetir de pasar de las palabras y de las fotos a los hechos concretos en beneficio de todo el país Mario se ha dicho muchas veces que si el sector no entra en un proceso de rescate está al borde de un precipicio ¿cuál es la visión que tiene usted como representante del sector cafetalero? para dramatizarlo o dibujarlo realmente está en cuidados intensivos tenemos la oportunidad de sacarlo de donde está y creo que el compromiso del partido tanto institucionalmente como a través de sus autoridades es real la fracción legislativa tiene un papel que jugar en esto en la dinamización aquí hay dos diputados que han mantenido informados a la fracción de parte de arena dijéramos estamos listos pues verdad para implementar esto el gobierno da la impresión que si están dispuestos a honrar el compromiso y la palabra comprometida del presidente de la república cuando era candidato y que ahora también ha dado instrucciones según nos han manifestado a todos los funcionarios que están ahí encabezados por el vicepresidente de la república creo que ha llegado el momento ya de ponernos de acuerdo en algo como punto de partida para futuros acuerdos en otras áreas del país que tanto la necesitan como bien decía Neto en áreas fiscales en áreas de las pensiones etcétera creo que con esa visión si podemos digamos crear una columna vertebral de acuerdos que sean inamovibles y que trasciendan las campañas electorales o electoreras como le queramos llamar porque estamos a las puertas también no solo del invierno sino que el inicio de una campaña política de alcaldes y diputados que si seguimos en esa dinámica de dimes y tedires pues el último que salga que apague la luz porque el país va a fracasar y va a estar en una situación peor que en la que ahorita estamos la única manera de provocar ese rebote económico es apostando en proyectos como el de la cafecultura bueno nosotros vamos a cerrar así el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana le queremos agradecer al diputado Mario Marroquín por acompañarnos gracias por estar con nosotros y hablar de este tema que es tan importante para el país bueno muchas gracias este canal se ha distinguido por darnos estos espacios a contribuir a la reactivación de la agricultura precisamente poniendo el tema a discusión y a debate nacional nosotros se los agradecemos en nombre de los 21 mil capitaleros y nuestros colegas diputados de la fracción por permitirnos contribuir a reactivar un reglón tan importante en la economía en la parte social ambiental de nuestro país agradecemos también a Ernesto Merrickson que nos acompaña esta mañana gracias Manuel por darnos la oportunidad de abordar este tema tan importante y tan estratégico para El Salvador y gracias a los televidentes que nos sintonizaron Mario Manuel muchas gracias por haber estado con dos grandes amigos y sobre todo por darte las gracias por el apoyo del canal a este sector tan importante de la vida económica de El Salvador vamos a estar pendientes de cuando se suscriba el acuerdo y también le vamos a dar seguimiento al cumplimiento del mismo cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM les invitamos a que sigan con la señal del canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos